No sabemos qué va a pasar con el nombre, porque tú sabes, Paula, que el señor Cordero llamó por teléfono diciendo, y así ha regado la voz por todos los medios, que no podemos ocupar el nombre Melate, siendo que Daniel es el dueño, él tiene inscrito el nombre, de hecho, él me mostró la inscripción y todo. Él lo creó. Él lo creó y todo, pero bueno, están en una disputa legal, y en más, me contaron, yo no lo he visto, pero parece que así es, porque me encontré también con gente en un evento el día viernes, que están sacando de YouTube todos los capítulos de Melate, por parte del canal. Lo cual me parece que, o sea, me parece que es tan, tan cego. No, pero amigo, ya, abogado, yo sé que avalancha de críticas en tres, dos, uno, es una de las cuatro mil que están, pero mi pega también es ser la contraparte. Claro. Daniel, en algunos medios de comunicación, ha dicho que los ejecutivos tenían homofobia. Sí. La java es loca. En el fondo acá, lo que a mí me pasa es que empezó una guerra género. Daniel, por un lado, TVMás, a cargo de estos ejecutivos que sacaron a todo el programa, sin dar explicaciones, etc., es sacar el programa. ¿Cachai? ¿Sí? Comunicacionalmente, eso es lo que está ocurriendo entre los ejecutivos de TVMás y Melate, una guerra. Está bien, Paula, pero ¿qué tiene que ver eso? Es una guerra, y claro, Daniel es el cabeza de esta cuestión, y es el más perjudicado porque sacaron su proyecto de rompirraja, pero me explico, ¿no? Sí, pero ¿qué tiene que ver eso con que borren los capítulos de YouTube? O sea, la gente lo que me decía era, Sergio, mira, en la página de TVMás pone miraloquehizo.cl, gracias por rectificarme. En la página de TVMás eliminaron todo lo de Melate. Entonces, vuelvo a repetir, yo creo que el señor Cordero es como el perro del hortelano, no come ni deja comer. O sea, no quiere, él no quiso hacer Melate, tampoco quiere que la gente recuerde Melate, y tampoco quiere que el equipo vuelva a hacer Melate. O sea, es una cosa que yo no sé si psicológicamente él está bien, porque como que la tomó en una forma muy personal, muy visceral.